Hola, me llamo Lorea y soy subdirectora aquí en el centro de Alas de Mariposa. Como ya sabéis, nuestro centro ha crecido 32.000 clientes nuevos. La prueba de nuestra profesionalidad os la vamos a enseñar hoy. Vamos a enseñaros cómo hacer un delineado perfecto antes de hacer un tratamiento de micropigmentación. Vale, ahora os voy a comentar cómo empezamos a hacer un eyeliner. El primer paso de todos es maquillar la línea entre pestaña, que sería la línea donde crece el pelito de la pestaña. Es mejor con el ojo cerrado, de esta manera puedes levantar un poquito y comenzar a maquillar. Gracias por ver el video. Vale, ahora estamos haciendo el inicio. Poquito a poco, intentad no salir. Si salimos un poquito no pasa nada. Limpiamos un poquito con un hisopo y quedaría perfecto. Vale. Este sería el primer paso. Como vemos, hemos salido un poquito por fuera. No pasa absolutamente nada porque ahora vamos a hacer un eyeliner. Vamos a seguir al siguiente paso. El siguiente paso sería, levantamos un poquito la mirada, la cabecita, perfecto. Miramos recto y marcamos lo que sería la dirección del eyeliner. ¿Vale? como vemos esta manera no sería la correcta porque porque hemos hecho la línea con el ojito un poquito más cerrado entonces cuando cierras cierra la mirada se ve un poquito más para arriba pero cuando abre se ve hacia abajo vale vamos a corregir de esta manera cerramos ahora esta parte hemos rellenado un poquito más por debajo y vamos a rellenar lo que sería lo que se le llamaría la colita del eyeliner luego poquito a poco seguimos hacia adentro si hay alguna cosita que no está del todo correcta no pasa absolutamente nada ahora terminaremos de mejorar vale como os comentaba hemos hecho primero lo que sería la línea entre pestaña que es la línea donde crece justo el pelito de la pestaña después hemos sacado el extremo la colita del eyeliner y hemos rellenado todo por dentro para que quede la flechita bien marcadita podéis ver quedado súper bonita y la mirada muchísimo más bonita y más felina ahora vamos a seguir con el mismo procedimiento en el siguiente ojo marcamos la línea entre pestaña marcamos la línea de la dirección mirando en qué dirección va el ojito que hemos hecho primero para que estén totalmente iguales va cerramos podemos marcar ahora lo que sería ahora estamos marcando bien lo que serían los extremos del eyeliner para tenerlo bien bien marcadito y saber y tener bien claro lo que vamos a pigmentar como veis en su caso hemos hecho hemos tenido que buscar la forma correcta de hacer el eyeliner porque tiene un pequeño pliegue en el ojo que hace que el eyeliner se esconde más un poquito entonces hemos buscado la mejor forma posible para que queden totalmente perfectos como veis siempre tenemos un ojito más arriba un ojito más abajo todas las personas somos asimétricas tenemos un ojito un poco más abajo y un ojito un poco más arriba entonces tenemos que mirar la forma en la que los ojitos queden totalmente perfectos hay eyeliner sobre todo en personas un poquito más mayores de avanzada edad que empieza a bajar un poquito más el párpado entonces tenemos que buscar la forma que un eyeliner más cortito en estos casos quedaría muchísimo mejor algo más discreto porque cuanto más alargamos más nos comemos los pliegues del párpado entonces quedaría un eyeliner incorrecto y arrugado la especialista tiene que tener muy claro qué eyeliner le puede quedar bien a cada tipo de cliente tenemos clientas con los ojos muy estirados que no tienen ni un plieguecito entonces en este tipo de ojo podemos hacer cualquier eyeliner pero en clientes que tienen un poquito el párpado un poquito más caído o en personas más mayores tenemos que tener mucho cuidado podemos ayudarnos con un hisopo para limpiar e intentar buscar las direcciones que queden totalmente rectas muy importante todos los tips que os he comentado ahora mismo los tenéis en nuestra academia de alas de mariposa en nuestro curso de alas de mariposa te vamos a enseñar no sólo a ser un experto en maquillaje permanente sino a saber promocionarte en instagram y a saber venderte tú como especialista ahora en el mismo eyeliner que hemos dibujado vamos a hacer un poquito de sombreado ya que este servicio también lo damos aquí en el centro de alas de mariposa y lo enseñamos en la academia lo que vamos a hacer es primero como hemos hecho el eyeliner hemos hecho con un eyeliner líquido pero para poder sombrear necesitamos un lápiz vale un lápiz completamente normal negro vale entonces ahora lo que estamos haciendo es añadir un poco de lápiz por el extremo del eyeliner siguiéndolo hasta la mitad del ojo dejamos la pequeña línea y entonces empezamos a sombrear puedes utilizar un micro brush o una brochita biselada o finita a siempre de menos a más abrimos vale queda muy bonito ahora vamos a pasar al otro ojo y vamos a repetir el mismo proceso primero añadimos una línea finita de lápiz siempre de lápiz negro o como mucho marrón oscuro vale no pasa nada si no queda una línea totalmente recta porque lo que vamos a hacer es sombrear difuminarlo para simular lo que sería un eyeliner difuminado gracias a todos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero veros de nuevo y que tengáis muchísimo éxito profesional y si es gracias de nosotros muchísimo mejor. Esto ha sido todo, os espero en nuestro canal, suscribiros, dándole a la campanita y seguiros en Instagram.